saludos soy Frodo Bolsón bienvenidos a mi canal vamos a hacer una guía dedicada a la versión 2.0 de progreso en diablo 4 la versión que se va a probar en el ptr y que probablemente habrá cambios y habrá que actualizar pero así vamos orientando qué son las ideas que tiene blizzard y esto se lanzará pues con la temporada 6 y la expansión y afectará a todo el mundo compre la expansión o no y lo intentado condensar todo en esta imagen que vais a tener también enlazada en la descripción del vídeo y bueno es difícil que todo entre en una misma imagen pero creo que ha quedado aceptable para poder entender un poco todos los sistemas tenéis un bloque aquí central con los niveles de personaje las dificultades disponibles y el equipo con su item power y en la parte superior he puesto las actividades estándar que son aquellas que van a estar activas prácticamente desde el inicio del juego hasta el final porque ahora van a escalar todo el tiempo en todas las dificultades en lugar de quedarse atrás como pasa actualmente y en la parte inferior lo que he llamado actividades atormentadas que son aquellas que empiezan al menos a nivel 60 que es el nuevo nivel máximo de personaje ya que habrán separado los niveles de personajes que acaban en 60 de toda esta parte de aquí que son los niveles de paragon que acaban ahora en 300 mucho por encima de lo que podemos conseguir ahora muy por encima perdona y bueno eso es un poco el resumen de forma vertical pues tenéis todos los bloques de niveles que cambian que haya disponible alguna dificultad adicional para elegir ok y a la izquierda del todo pues tenéis las recompensas prioritarias tanto de las actividades estándar como de las actividades atormentadas y la idea pues aquí es decir las cosas para las que están más orientadas ese modo no quiere decir que es lo único que sale pero bien es algo que sólo sale ahí o es donde sale con mayor probabilidad y bueno empezando un poquito empezamos el primer bloque de nivel 1 a nivel 49 que tenemos tres dificultades ahora normal difícil o experto según lo eficiente que queramos ser recordad que ahora los enemigos no tienen nivel no importa su nivel su nivel va a ir enlazado a tu nivel y a la dificultad que hayas elegido simplemente vale así que va a ser un poquito más fácil de comprender bueno para un jugador que empiece nuevo no para los que estamos acostumbrados a otra cosa hay que adaptarse pero en general ahora es todo mucho más sencillo y en esta dificultad el item power llega hasta 540 a nivel 50 y tendríamos disponibles pues los jefes de mundo las legiones las mareas las mamorras los susurros vale con sus recompensas de siempre los jefes de mundo dan sangre exquisita y materiales para hacer huecos las legiones dan sangre exquisita las mareas hacer viviente y sangre exquisita también principalmente las mamorras dan botín en general y los susurros corazones malignos y también se añade para esto sólo para el que haya comprado la expansión la infracidad de curás que se desbloquea haciendo la campaña aproximadamente a nivel 15 20 depende de cómo vayas jugando tú y aquí es donde van a caer fundamentalmente las runas aunque también pueden caer de otros sitios ese sería el primer bloque luego a partir de nivel 50 es todo igual con la diferencia que se nos abre una dificultad nueva que es penitente que está pensada para gente que vaya muy muy fuerte y quiera hacer este periodo súper rápido pero a cambio de tener una gran dificultad ya que esto han dicho que equivale como jugar actualmente en veterano pero sacando de los enemigos 45 niveles así que es algo que ni siquiera podemos imaginar y lo probaremos en el ptr y aquí ya el equipo llegaría a 750 que es el máximo item power para los objetos normales hasta nivel 60 de hecho ahora sólo existen dos tipos de objetos los normales que caen en este bloque de aquí y luego los ancestrales que tienen probabilidad de caer no es que caigan todos en el bloque de paraguas de acuerdo y una vez que llegamos a 60 la diferencia fundamental es que se nos desbloquean por fin actividades atormentadas tenemos la típica escalera de jefes que son pues los jefes donde buscamos los únicos y los míticos desde barça a la duriel etcétera y esta es la primera dificultad para ellos ya no existen normales y atormentados ahora existen diferentes niveles de escalera de jefes conforme vamos subiendo la dificultad y cada uno cuesta los mismos materiales entrar pero da mejores recompensas por lo que siempre vamos ganando en eficiencia ahora tenemos cinco escalas de jefes en lugar de sólo dos las hordas infernales funcionan similar aunque no las vamos a poder probar en el ptr se desbloquean aquí y van a tener ahora cinco dificultades enlazadas con la dificultad en la que tú estés jugando y bueno tendremos por fin mamorras de pesadilla que se desbloquean ahora a este nivel y según tu dificultad vas a tener disponible algunas de ellas vale ahí tenéis los rangos desde nivel 1 a 5 paranormal hasta el nivel 20 de mamorras de pesadilla penitente ahora las mamorras de pesadillas han cambiado y lo que dan son materiales de maximización aparte de los miedos destilados así que ahora se maximiza haciendo mamorras de pesadilla y los materiales de maximización no caen sólo al final sino pueden caer en todas las actividades que vas haciendo en la mamorra por lo que no te moleste no hacerla rápido como pasa ahora mismo que casi todo el mundo ya lo que busca es llegar lo antes posible al glifo ahora no importa tanto porque los materiales de maximización no caen sólo al final caen a lo largo de toda la mamorra y luego tendríamos el foso que va a tener exactamente los mismos niveles de mamorras de pesadilla ahora y supuestamente dificultades más o menos similares y bueno de nuevo según tu dificultad pues llegaría hasta nivel 20 a partir de aquí pues ya estamos también ganando niveles de paragon sin subir más el nivel de personaje y en cuanto desbloqueemos el foso 20 y lo consigamos terminar pues vamos a desbloquear la siguiente dificultad que es tormento 1 aquí ya tendremos probabilidad de llegar a los ancestrales que está el ítem power mal aquí por favor lo corregiré para el enlace que vas a tener en la imagen es 800 vale y estos siempre salen con al menos un greater graphics y son una fijo mayor y son los mejores objetos del juego ahora lo que sea equivalente pues no bueno a los ancestrales de ahora con greater graphics sólo acá ahora el salto también es de ítem power y aquí también se empieza a desbloquear el otro modo el modo cooperativo pv la ciudad de la oscura que sólo tiene cuatro dificultades para cada uno de los tormentos esto también es sólo para quien compre la expansión y aunque salen muchas cosas aquí y también salen cosméticos y demás a nivel progreso lo que sale exclusivamente aquí o bueno con más probabilidad mejor dicho son los pergaminos para retemplar las piezas vale que sólo podemos usar una vez por pieza y bueno de nuevo aquí tendremos por nuevas mamorras de pesadilla y nuevos fosos disponibles y esto es todo similar cada vez que lleguemos a un foso concreto desbloquearemos un tormento adicional tendremos más probabilidades ancestrales tendremos acceso al siguiente nivel de todas las actividades atormentadas y así sería hasta el final no el último sería cuando hayamos podido hacer el foso 65 que ya aquí se nos desbloquea tormento 4 el tormento 4 llega hasta el último foso hasta la última morra de pesadilla que ahora van a acabar en 100 y tendríamos también la última dificultad de las otras actividades la escalera de jefes las horas infernales y la ciudadela oscura supongo las horas infernales no vamos a poder probar pero va a seguir siendo el objetivo buscar objetos ancestrales con más probabilidad oro y objetos de maximización junto a las mamorras de pesadilla y bueno este es el resumen de cómo queda todo como digo esta imagen la vais a tener enlazada y estará actualizada con los pequeños errores que tiene y creo que es un sistema mucho más modular mucho más comprensible para el que está empezando aunque aquí parezca todo muy complejo porque estamos todo viendo de golpe y mucho más lineal ya que no vamos a tener saltos de poder demasiado bestias en ningún momento van a ser todos bastante más progresivos ahora mismo hay saltos muy grandes no cuando pasas de los objetos normales a los sacros de los sacros a los ancestrales además con una dificultad enorme hasta que te equipas eso ya aquí no va a pasar en ningún momento lo que es mucho más interesante y bueno se han condensado todo este tipo de actividades y más fácil de entender la dificultad entre una y otras que ahora es muy complicado entender si una morra de pesadilla del 100 es peor que un foso 50 o es mejor que una horda infernal 5 la gente tiene que aprenderse mil dificultades o unos jefes o unos jefes atormentados ahora realmente teóricamente pues si tú estás en esta dificultad deberías poder hacer todo lo de esa dificultad si va bien en una de las cosas y ya está así que mucho más sencillo de entender también conseguimos que las actividades en tándar puedan ser más más interesantes incluso en las últimas dificultades siempre que las escalen bien pero bueno ahora están preparadas porque tendremos una versión del jefe de mundo de tormento 4 cosa que ahora mismo no existe se acaban en dificultad digamos normal no nos escalan más allá no como no llegan a dificultades altas así que en teoría aunque no esté bien en la versión inicial todas estas actividades de aquí no las mamorras ya no tienen sentido porque siempre salgan de pesadilla pero con el resto de actividades la pueden escalar mucho más y que se queden siempre interesantes a máximo nivel incluso cuando seamos paragon 300 así que la opción ya la tienen porque tienen la opción de que pongamos estas dificultades así que se va a quedar bastante bien cuando lo vayan depurando todo y va a ser interesante probar este sistema espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la siguiente guías y probando el ptr del parche 2.0 un saludo